...seguridad. Tienes atención, por favor, señoras y señores, les voy a mostrarles el equipamiento de seguridad. Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrocharlo, extiende la parte metálica en la villa y luego tire la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, liberé la parte superior de la villa. Cada asiento tiene una bulta de seguridad para usarlo para estas instrucciones. Fasenlo por insertar el metal en la caja y luego pulgar el rocente para cerrar el bulto. Para desabrocharlo, clave el flap. Esta aeronave dispone de ocho salidas, ubicadas dos en el sector delantero, dos en el posterior y cuatro sobre las alas. Todas ellas están claramente señalizadas. En caso de una emergencia, localice la más cercana y siga las instrucciones de la tripulación. De ser necesario, un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las mismas. There are eight visible exits. Two at the front, two at the rear and four over the seat. All of them are dearly marked. In case of an emergency, look for an ERS-1 and follow cabin attendant instructions. If necessary, an emergency license, simulado to this exit. La cabina será presurizada, pero en caso de una imprevista descompresión, máscaras de oxígeno acarán automáticamente frente a usted. En ese caso, quítese su tapabocas, tome una máscara y tire de ella para abrir la válvula. Colóquela cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Pase el elástico por detrás de la cabeza y ajustela tirando de ambos extremos. Las personas que viajen con niños deben colocarse la máscara antes de asistirlos. The cabin will be pressurized, but in case of a loss of pressure, oxígeno mask will drop in front of you. Should this happen, take out your face mask, take one mask, pull it and drop in the valve, place your rear nose and mouth with normally. Secure the mask to your face with elastic band. If traveling with a child, put on your own mask first before providing any assistance. Les informamos que esta aeronave posee chalecos a la vida. Para mayor información, sugerimos observar la cartilla de seguridad que se encuentra ubicada en el bolsillo frente a su asiento. Muchas gracias. We inform you that this aircraft has lost life best. For further information, we suggest the user, the safety instructions card located in the seat pocket in front of you. Thank you. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.